muy buena gente y bienvenidos a la madriguera que que me veis un poco raro hoy si es que no soy el auténtico jim soy su modelo virtual y estoy aquí para enseñaros un poco el mundo virtual esta es mi habitación virtual no es la de verdad como podéis ver y diréis pero como es que está en un mundo virtual bueno es que hoy he decidido que el vídeo vaya sobre los juegos de las oculus pues es una gafa de realidad virtual que hace ya un tiempo me compré y he decidido que está guay grabar algunos juegos también para el canal así que aquí hoy en la madriguera vamos a jugar a el world about mini golf no os vayáis porque empezamos enseguida y ya estamos aquí este es el juego de mini golf que os decía como veis tenemos un montonazo de bolas para elegir yo tengo esta apuesta la de la calabaza porque bueno ya que estamos cerca de halloween pues también no como veis este juego se desarrolla en una isla bueno por lo menos la primera pantalla que es la que vamos a jugar hoy y en esta isla pues está con estar construido un mini golf en el cual vamos a jugar bueno obviamente no es la misma impresión la que da verlo como vosotros lo estáis viendo ahora en una pantalla 2d en una pantalla plana que aquí dentro del juego donde estoy yo que es mucho más impresionante es mucho más inmersivo y esto la verdad es que hay que probarlo o sea este vídeo simplemente es para que veáis un poco las posibilidades que ofrece o qué tipo de juego puedes encontrar haré varios vídeos de juegos de las oculus quest para que veáis que hay de mucho tipo y tal y son son muy chulos no pero ya os digo que no es vamos ni el 10% verlo en una pantalla que jugar dentro del mundillo virtual o sea yo me veo que estoy parece que estoy ahora mismo aquí pisando la arena sabe del suelo desde esta isla y bueno es brutal la calidad de inmersión que tienen los juegos en realidad virtual pero bueno no me enrollo más vamos a ver este juego de mini golf elegimos la primera la primera pista el primer circuito de mini golf que es como digo esta isla en la que estamos intentaré no moverme mucho porque yo lo veo normal hacer esto para mí es normal es mirar pero en una pantalla en 2d como lo estáis viendo seguramente sea un poco mareante bueno como veis este juego tiene teletransporte que yo apunto a donde quiero ir y voy hay algunos juegos que te transportas moviéndote pero esos marean un poco bueno hay gente que no pero a mí por ejemplo me marean yo prefiero esto del teletransporte que es como más rápido no bueno aquí hay que mirar el reloj que te dice primero yo para dos o sea hay que meterla en dos en dos golpes vamos a ver está muy bien el tema del palo en este juego porque no hay que ponerlo justo en el suelo sino que si tú bajas más el palo se queda a nivel del suelo no es que se así que siempre es fácil darle a la pelota bueno a este hoy hay que darle en dos golpes vamos a ver qué tal le da muy flojito muy flojito pero bueno estamos empezando estamos haciéndonos con él con el manejo del palo no y me he pasado podamos empezar mal con un buggy buggy es cuando haces un golpe más de lo que te piden para los que no sepan de gol bueno seguimos el recorrido fijaros qué bonito esta cascada que hay aquí en esta isla pues está esta cascada y bueno y cada uno pues se la casca cuando en fin aquí tenemos en nuestra bolita hoyo 2 este hoyo dice que par 2 ojo es par 2 aquí es más complicado porque tiene una piedra en medio y todo pero bueno vamos a darle un leñacito por ahí por él o me vengo por este lado si me vengo por este lado si voy por ahí y la vuelta más fácil creo no vamos a dar la vuelta la dejó bien pero para hacer parte no meterla desde aquí o sea es bastante exigente el juego porque fíjate par 2 voy a hacer buggy en todos los putos hoyos bueno supongo que esto cuando juegues varias veces el circuito le vas pillando un poco la dinámica yo es que este juego me lo compré nada más tener las oculus y jugué este circuito y otro más creo pero de esto hace bastante tiempo entonces no es que esté no es que haya pillado todavía bien el vicio y ya tenía ganas de grabarlo para enseñaros lo porque si os gusta el rollo este del mini golf la verdad es que es muy realista no vamos aquí hay que subir esta cuesta y darle al tronquito ese ay 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 bueno ni tan mal por cierto no hemos visto si par 3 aquí todavía podemos hacer el padre aquí está la pelota y si le doy bien bien podría hacer hasta un verde pero eso era si le daba bien bien si le doy como yo suelo darle pues no bueno oye hemos hecho el par qué es lo mínimo que se despacha no bajamos esta escalerita estamos en el hoyo 4 bueno son 18 hoyos que ocupan toda la isla entera nosotros iremos avanzando a los siguientes hoyos como en un mini golf o en un golf de verdad no 18 hoyos par 3 este vale aquí hay como varios túneles a ver si el hoyo está allí lo suyo es acabar allí que es este primer túnel vale vamos a intentar meterla por el primer túnel este de aquí el túnel metacarpiano y bien estará hecho bien a ver dónde va a parar uy bien fantástico ha ido hasta el sector donde está la bandera pues nosotros vamos por aquí por este puentecito ahora bajamos os imagináis que existiera una isla así de verdad toda como un mini golf que sería la polla en la parte pues tú después hay sitios como aquella islita con la balsa ahí te pones a tomar el sol o a echarte al agua no no se demoraría y esto era par 3 por tanto de fácil de hacer no vamos 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 si un verde mira salte salto en chispitas y todo el agujero bien nos estamos recuperando un poco de los dos primeros hoyos malignos que nos han sumido en la miseria vamos a ver aquí hay que darle a esa madera y bajar la cuesta hay que tener cuidado porque como te pase se te va al agua y esto te pide tres golpes o sea tampoco es fácil es a ver si le damos bastante recto creo que le damos a la madera y bien 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 bajamos la rampita se a ver y le llegó a dar un poquito más recta y hoy en uno bueno pero podemos hacer otro verde y no a ver con un golpe bien dado sí señor venga vamos a recuperar un poquito el terreno perdido vamos a ver este hoyo es el sexto con un laguito en medio que hay que tener mucho cuidado vamos a bordearlo y ya está y es par 3 mira esto par 3 estaría está bastante fácil creo no hombre no te creas porque ahora se ha quedado bastante lejos le ha dado flojito con miedo de que se cayera aquí y quizá le podría haber dado un poquito más fuerte me hubiera quedado más cerquita de la bandera pero ahora entramos por la cueva esa los siguientes hoyos están muy guay están muy muy guay la verdad a ver si no os molan los juegos así tipo tipo este de minigolf y tal pues igual no te gustan o pero a mí que sí me mola y espera no me lo puedo creer no me lo puedo creer tío o sea que mentira no joder que rabia y era un verde y guapo guapo bueno siguiente hoyo miramos el paisaje también para disfrutar nuestra isla es que el rollo este de las gafas tío es tan inmersivo que yo he jugado por ejemplo en invierno que afuera estaba lloviendo y hace un frío que te caga y he jugado a este juego por ejemplo no era este pero bueno un ejemplo no que hace sol y tal y yo me sentía que estaba aquí en verano en la isla colega que luego te quita las gafas y dice joder vuelvo a mi mierda de vida tío me quiero quedar dentro del mundo virtual esto como he hallado dos agujeros a espera espera a estos agujeros llevan a unas unas tuberías si la meto aquí se va a esta tubería pero si la meto ahí se va a esa que mejor no y me quedo más cerquita de la bandera vale y es par 3 días par 3 aquí no es nada fácil en la intento meter en él en el hoyo más lejano de sí claro desde aquí mis cojones o sea o va muy bien hay un pelín más fuerte ya qué pena tío a ver qué tal va no lo puedo creer tío qué cerquita me ha quedado en este hoyo y en el anterior bueno seguimos con los par voy a cero no porque he hecho dos bud y dos verdes a cero toques bueno pues mira cero toque ya es lo mínimo no que se exige aquí cómo va esto la bandera está allí y esto hace caída o que se ve muy fuerte se va al carajo para allá no pues vamos a intentar darle que no se quede muy atrás bueno no está mal del todo creía que hacía más caída o sea caída que fuera para allá pero se ve que no vale la verdad que no la meto vamos ni esto es par 3 también a par 4 estupendo aquí posibilidad de verdien pues qué buena iba esa un poquito más de fuerza y me hubiera hecho un y el tío está aquí meterla muy bien chispitas a mí verde y esto me pone a menos uno subo por aquí subo por aquí ya allí me subió prendera fue un tesoro pirata no está guapísima la isla sabe la cueva y todo parece una atracción de no sé de por aventura o o dignilandia o algo de eso a ver hostia mira esta podría meterla por aquí por por la tablita y va recta al agujero pero recta es ya pero hay que tirarla súper derechita porque se te va para abajo que va tío que va que va mucho riesgo creo que prefiero dar la vuelta a ver no me atrevo no me atrevo doy la vuelta se doy bien fuerte puede que llegue hasta ahí vamos a ver y ahora sí me salía de la pista pues me ha quedado bastante mal porque tengo una caja de por medio por dónde voy tío por aquí qué mal tío y si choco contra aquella piedra para que rebote vamos a intentarlo muy demasiado menos mal que no se sale por ningún lado esto que es por cierto par 3 pero tío se han atreví metiera ahora para que sea par ni siquiera perdía venga nervios de acero y bien bueno a lo justito a lo justito creo que de igual lo tendría que haber intentado por ahí no echarle un par de de huevos o qué bueno aquí parece que nos vamos saliendo de la cueva estamos en el hoyo 10 hemos pasado la mitad cómo va esto hay un agujero ahí que lleva a este tubo o si no la rampa está mejor la rampa no porque imagínate que la tiro flojito para que caiga el agujero y se queda la bola por aquí la tiro fuerte que haga toda la rampa sí hombre sí 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 vamos allá ahí está esto es par 3 podría hacer un verde aquí aunque está un dificilillo vamos a ver vamos a ver sí señor mi my friend que me queda mira el barco ese pirata roto por la mitad ahora tengo que subir por aquí está ahí el siguiente agujero otra cascadita por aquí Bueno, esto es una rampa que baja y luego sube Por tanto, habrá que darle fuertecillo Para que quede arriba, ¿no? En el green Vamos a ver Y si le doy recto, incluso puede quedar hasta la meta ¡Ay! Uf, quería que no subía, ¿eh? ¿Esto qué es? Part 3, ¡ah! ¡Hostia! Pues esto huele a verde otra vez Venga, con cuidadito ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Empezamos mal, pero mira, ya estamos en menos 3 Hemos mejorado mucho La estadística de golpe Vale Que por cierto, dándole ¿A qué botón se le podía dar? Aquí, le dabas aquí Y aparecía Cómo vas hasta ese momento ¿Ves? Esto es cada golpe que he hecho En todos los hoyos que llevo, que llevo 11 Y el total que llevo ahora, menos 3 Vale A ver, aquí la tengo que tirar a esta rampa Y luego puede caer por 3 sitios, ¿no? Lo suyo es que caiga por el medio Porque va recto al hoyo Así que tengo que intentar tirarla de manera que Que no se vaya muy lejos ni muy cerca Vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver Sí, por el medio, estupendo Por el medio, por el medio ¡Hostia! Ha pasado rozando el hoyo Y esto debe ser par 3 Exacto Par 3 O sea que aquí también hay posibilidades de meterla de 2 A ver, que me estoy pegando mucho a la pared Sí, porque en cámara no sale Pero cuando te acercas mucho a la pared de la habitación donde estás jugando Claro, tú en las gafas no ves los límites Pero te aparece una redecilla Así como azul Que te indica que te estás acercando mucho a la pared Y esto está muy bien para que no te choques, ¿no? Yo recomiendo jugar en un salón de unos No sé 10, 12 metros cuadrados como mínimo Más o menos es lo que tiene el mío Este puede tener unos 15 Así cuadradito, alargado Muy bien Y como digo Tú marcas los límites Cuando te compras las gafas y tal Marcas la zona dibujándola en el suelo Y entonces ya el propio sistema de las gafas Hace que no te choques, ¿no? O sea, hace que aparezca esa especie de red O de reja Que te avisa de que estás muy cerca de la pared Pero que al grabar vídeos como ahora No sale la red Porque si no es un coñazo también Para el que ve el vídeo, sobre todo Vale, aquí como veo Hay que dar una pedazo de curva que flipas Pero no hay problema de que se salga por ningún lado, ¿no? Porque está todo cerrado, por lo que veo Por tanto, se le puede dar fuerte sin problema Vamos allá Muy bien Me da bastante bien Y esto debe ser par 3 Exacto Hoyo 13 Par 3 Que también Con el segundo golpe Este es más difícil Pero podría hacer un verde aquí Y sí señor ¿Cómo estoy jugando, chiquillo? Otro verde ¿Dónde vamos ahora? Por aquí Vale Hoyo 14 Par 4 Vale Hostia, aquí no hay nada Hay que tirarla fuerte para allá Bueno Recta y fuerte, ¿no? Tampoco Vamos allá Mi sueño hacer hoyo en uno Mira, vamos a pasar por el medio del barco este Roto por la mitad Y esto hemos dicho que era par 4 Ah, pues está muy bien Porque con el primer tiro Que es medio fácil Ya la deja cerquita Si la meto de aquí, hago eagle No puede ser No voy a hacer ni un solo eagle Bueno, un verde Oye Me dan las chispas en la cara Verde está muy bien Bueno, verde Ya habéis visto que es Meterla en un golpe menos Por ahí Y si consigo hacer un eagle Sería meterla en dos golpes menos Por ejemplo Un hoyo que te pide par 4 Meterlo en dos Pero es bastante complicado Este te pide par 3 Par 3 Tengo que subir esa cuestecita Y luego aquella Hostia O sea, dejarla cerca de la bandera Del primer golpe Ya es complicado Tampoco le quiero dar muy fuerte A ver si la había mandado más por culo Hostia Pues nada mal Uy, creía que la metía, ¿eh? Hostia, que cerca se ha quedado Como no veía con el cofre Digo, ¿a qué va adentro? Bueno, pues otro verde Oye Y ahora subimos por esta escalera Joder ¿Otra? Mira qué bonito se ve desde aquí Joder, más para arriba Esto ya indica que estamos acercándonos al final Porque creo que luego se sube más Este es el 16 Es el antepenúltimo hoyo Vale, veo que hay un montículo Por tanto, hay que darle Lo bastante fuerte Como para que entre Pero ojo Que no se te salga De lo fuerte que le des Venga, vamos a ver Ahí va bien, ahí va bien Uy Oh, hoyo en uno Increíble Hostia, creía que se bajaba Y ha llegado justo a la cima Y ha caído un poquito Pero perfecto para que entrara en el hoyo Hoyo en uno Y además es Eagle, ¿no? Porque era par 3 ¿O qué? No me he fijado Hostia, no me he fijado Lo que me ha puesto A ver, otra curva Pero esta sí que es jodida Porque fíjate Se te puede caer, ¿eh? Como no le des con la fuerza suficiente O como le des demasiado fuerte Se te va la bola Venga, vamos a ver Y que haga la curvita Ay, 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 ay A tomar por culo Le da muy flojo Le da muy flojo Madre mía, aquí la voy a cagar No, 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 no Bien, 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 bien Uy Creía que entraba otra vez Ya no hubiera sido hoyo en uno Pero bueno, casi, casi, ¿no? Porque Y ahora Llevo dos golpes Y es par 3 O sea, tengo que meterla Ya Joder Madre mía Qué cagada este hoyo Bueno Buggy Menos mal que llevo unos cuantos hoyos buenos Ah, voy en menos 8, tío O sea, es una puntuación de puta madre Nah, no me puedo quejar Y esta es El último hoyo Hostia ¿Es ahí? ¿De dónde hay que llegar? A ver Yo puedo caminar Por el salón Y camino dentro del juego Si tuviera, por ejemplo Una superficie de juego Gigante Yo que sé Como un campo fútbol Algo así Podría hacer este juego Caminando Sin teletransportarme Pero no Porque yo me acerco aquí al borde Y ya empiezo a ver La reja esa Que me delimita Vale Hay que llegar a Aquella bandera Que veo que Por unos raíles Así raro, ¿no? Por tanto Hay que tirar aquí Y hay que meterla En esta raja de aquí Vale Meterla en la raja Es mi especialidad Aunque No estoy Últimamente Muy acostumbrado A ello Así que Si ahora Lo que se pueda Y además Hay que subir Esta cuestecita Vamos a ver Si la cuelo En la raja Vamos, vamos, vamos Bien, bien Vale Y cae por ahí ¿Y a dónde va a parar esto? Ah, vale Y cae en ese céspecito Mira De aquí podemos Baja directo Y aquí hay otra raja Vale Este hoyo Va de meterla en rajas Y ahora esa raja Va a otro céspecito Que es ese de ahí Que genial sería Que cayera Y fuera a las rajas ¿Sabes? Pero no Ya estará preparado Para que cada vez Le tengas que dar un golpe De todas formas Es par 6 Son un montón de golpes ¿Eh? Y llevo solo 2 Y no sé si este Ya es la última Quizás Bien Vale Ha caído por allí Está bien que le pongan Los aritos Esos amarillos Así Ves todo el rato Por donde va la pelota ¿No? Que si no A veces Si está muy lejos Lo que sea Bien Ha caído en el céspe Ojo Porque llevo 3 golpes Si la meto Desde ahí En el hoyo Ya sería Eagle Pero está bastante lejos ¿Eh? Un Eagle Para acabar la partida Molaría muchísimo La verdad Venga Concentración Eso es Eso es Eagle Señoras y señores Mira que guay Ahora cuando termina La partida Eres un gigante Y puedes ver La isla entera Está guapísima ¿Eh? Bueno pues hay Varios circuitos Si os ha molado Este circuito De la isla Que es uno De los más sencillos Luego se va complicando La cosa Y hay circuitos En el desierto En un planeta En un cementerio Un circuito así Muy muy Gótico ¿No? Pues si os mola Decírmelo en los comentarios Y jugamos otra Otra partidita Al Workabout Minigolf Que la verdad A mí Y al que le guste Los juegos de golf Y minigolf Les va a molar muchísimo Os lo digo yo Así que muchas gracias Por estar ahí Un día más Y nos vemos En el próximo vídeo Aquí En la madriguera Virtual o no Aquí estaremos ¡Gracias!